El nuevo jugador de Los Ángeles, Unel Escobar, en la posición de la tercera base, pasó un par de horas con fans hace un mes en la tienda de T-Mobile en Santa Ana, en South Harbor. Fueron unos 200 que vinieron y todos trajeron una pelota o una foto de Unel que querían que firmara. Y Unel a su crédito se quedó el tiempo completo. Y no pudo hablar mucho con los fans porque él todavía no habla inglés muy bien, pero a veces cuando vio algo que le gustó, como una foto de él con el jersey del número cero, que es el número que él siempre ha querido jugar pero no lo ha podido tener aquí en los Estados Unidos, él tomó fotos de eso con su celular. Fue algo muy bueno para él porque realmente su pasado no ha sido tan positivo como fue este evento. Por ejemplo, algunos equipos pensaron que él fue difícil para trabajar con o que a veces no ponía el 100% en su juego. En otra ocasión, en Toronto, él escribió algo ofensivo bajo de su ojo a la gente que son homosexuales. Parece que eso está todo en su pasado. Los jugadores y él dicen que está muy contento aquí. Y él espera poner su mejor juego posible en el campo. Le pregunté a Escobar cómo ha sido jugando en la posición de la tercera base. Cómo fue la transición de otros clubes a Los Ángeles y cómo es la vida para él aquí en el sur de California. Sí, sí, una posición bastante cómoda, una posición... Albert Pujol me ha ayudado mucho. Él ha sido una pieza clave en este equipo y de verdad que todos los peloteros que pasan por aquí tienen que hablar muy bien de Albert Pujol. Y de verdad me gustaría que a mí en tercera base ya no tengo expectativas de jugar con esto. Eso lo hemos hablado yo y Pujol mucho. Y creo que, ¿ustedes saben? Que ha sido una buena decisión. Yo estaba en un solo equipo. No en uno, en seis, en un solo equipo. ¿Cuál es ese equipo? El equipo mío es mi corazón, tú sabes. Es mi familia. Estamos jugando en una sola tierra. Creo que cambiar de uniforme no significa nada. Mientras que tú te mantengas jugando pelotas, todo está bien. No, estoy feliz, estoy muy contento de jugar aquí en Los Ángeles, una ciudad perfecta, el clima perfecto. Y creo que estoy de verdad de maravilla, estoy muy contento.